Para esta receta necesitamos tomate cereza, 50 gramos de azúcar, agua, albahaca y colorante rojo alimentario. Coloca el azúcar en una olla y agrega un poco de agua. Haz quemar el azúcar a fuego lento. Cuando el caramelo tome un color marrón claro, agrega el colorante rojo y mezcla bien. Hinta los tomates con un mondadientes. Baña los tomates en el caramelo y luego rebósalos en la albahaca. Colócalos en un plato pequeño. Realiza la misma operación con todos los tomates. Enseguida déjalos enfriar al menos una hora. Sírvelos bien fríos. Para esta receta necesitamos tomate cereza, 50 gramos de azúcar, agua, albahaca y colorante rojo alimentario.